El presidente, el que habla y seguramente la bancada no aceptarían que porque pensamos en el derecho que tienen los trabajadores somos cabernarios o tenemos pensamientos viejos. Nosotros creemos en la inversión privada y lo hemos dicho hasta en la saciedad, pero lo que no creemos es en base a esa inversión privada, algunos empresarios o algunos sectores se aprovechen de la necesidad que tienen los jóvenes para ingresar al mercado laboral. Eso que quede clarito, si inversión privada, claro que sí, si propuestas para que tengan trabajo los jóvenes, por supuesto, hay una necesidad urgente de tener trabajos, pero esto no significa el chantaje, ¿no es cierto?, de poder entrar a trabajar como le hagan los empresarios, de ninguna manera. Lo ha dicho muy bien Pepe León, esto es inconstitucional. Yo me gustaría que se lea, Presidenta, el artículo 103 de la Constitución y el artículo 2, numeral 2 de la misma Constitución. Lo planteo, Presidenta, que se lea. Decide, congresista, lo que está solicitando. Lo reitero, nosotros decimos que se vulnera el principio de la igualdad entre la ley prevista en el artículo 103 de la Constitución y se establece un trato discriminatorio proctito por el artículo 2, numeral 2 de la misma Constitución y me gustaría que lo lean, Presidenta. Relator de lectura. Constitución política del Perú. Artículo 2. Toda persona tiene derecho. Inciso 2. A la igualdad de la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Clarísimo, Presidenta. O sea, se le reconoce a los jóvenes el derecho a sindicalizarse. Y siempre le hemos dicho, a más sindicato, más democracia. A más democracia, más sindicato. Cierto. Pero se le niega lo fundamental. Se le niega el derecho a pedir y negociar aumentos salariales, contraviniendo justamente los artículos que hemos mencionado. Aquí lo ha dicho muy bien Pepe León. Existen diversos regímenes laborales especiales, magistrados, ministerios públicos, sector público, privado, agrario. Y los trabajadores, en todas las leyes, establecen regímenes laborales especiales y dieron un trato diferenciado a los trabajadores. Teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, reconociéndole beneficios sociales, vacaciones, compensación por tiempos, servicios, indemnización por despido, entre otros. Y en todos esos regímenes, en todos, existen jóvenes entre 18 y 24 años. Su presencia es transversal a todos los regímenes, porque desde que existe el trabajo, desde que existe la humanidad, siempre existen jóvenes. Por lo tanto, Presidenta, en función de lo planteado por la bancada, se planteó como cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y se evalúe constitucionalmente este proyecto.